Avante socializó la primera fase de la construcción de la Carrera 27. Esta intervención fue dirigida a comerciantes y habitantes de esta zona de la ciudad, donde esta firma le dio parte de tranquilidad e invitó a unar esfuerzos para sacar este proyecto adelante. La edificación de esta primera fase tendrá la duración de un año y serán invertidos 7 mil millones de pesos. Avante ya inició, el contrato ya tiene acta de inicio, vamos a desarrollar la primera de cuatro fases de construcción de la Carrera 27, la cual está comprendida entre la calle 21 y la calle 16. Este primer tramo contempla la renovación completa del espacio público, vamos a construir andenes nuevos, secciones muy amplias, vamos a construir cicloinfraestructura, una ciclorruta al centro bidireccional de buenas dimensiones para favorecer los medios alternativos de movilidad y vamos a construir también la vía. Comerciantes de este sector se sienten satisfechos por la construcción de esta importante vía de la ciudad. Pues beneficios, la parte del andén para el peatón, mucho, pues la movilidad, digamos, si descongestionaría, si uno utiliza el vehículo público, descongestionaría, sí. El papel de la interventoría será muy importante para garantizar que esta obra llegue a feliz término, así lo manifestó Hugo Morán, interventor de esta obra. La verdad es que el contratista que va a desarrollar el proyecto de la carrera 27 fue en su momento el contratista que desarrolló las obras en la salida al sur, en el sector de Chapal, un sector bastante complicado, entonces nosotros no le vemos inconveniente, esta obra es, digamos que en términos de técnicos, en términos de dificultades, es mucho más sencilla y yo creo que no vamos a tener mayores inconvenientes. Gracias.